Me voy hasta el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canaria y allí nos atiende el buen amigo Jacob Lorenzo. Jacob, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Puchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, voy a decir el segundo apellido que mi amiga también se lo merece. Jacob Lorenzo Morales. Cuénteme, ¿el laboratorio está en alerta biológica? No, estoy de broma. Cuénteme una cosa, que están ustedes apoyando todo lo necesario desde el primer momento, pero en este caso, ¿están ustedes haciendo toma de muestras y diagnóstico del COVID-19 y además de forma gratuita? Sí, ahora mismo estamos haciendo toma de muestras y también diagnóstico por velocidad molecular, por PCR, es una mucha técnica que ha salido ahora desde que tenemos esta crisis, sobre todo para personal, no sobre todo, sino para el personal PDI, personal de docente, investigador y PAS, personal de administración y servicios. de la Universidad de La Laguna, sin coste alguno. O sea, que ustedes están manteniendo a raya, sabiendo exactamente quién está o quién no está, para actuar en consecuencia de aquellos investigadores de la Universidad de La Laguna que siguen trabajando y del resto de personal que también está implicado en la universidad, ¿no? Exactamente, Puchi. Lo que ocurre es que yo, a todas estas, me pregunto si he visto que primero eran las mascarillas, la protección, las batitas, que se llaman EPI, yo he aprendido de todo esto, no te puedes ni imaginar, los guantes, patatín, patatán, yo digo que yo dono todo lo mío, todos mis guantes y todas mis mascarillas se las dono a los sanitarios porque son los únicos que las tienen que utilizar. Pero claro, ¿y los reactivos que se utilizan para hacer todas las pruebas? Si eso no se tiene, las pruebas se paralizan, ¿no, Jacob? Exactamente. Ya hace un par de días, creo que el primero que empezó a protestar fui yo. Hoy también ha salido una noticia de Duk también diciendo que no tenemos reactivos y esto simplemente porque tenemos una pandemia a nivel internacional, todo el mundo está pidiendo reactivos y nosotros nos hemos quedado como parados a la espera de decir, sí, sí, ahora te decimos, ahora si puedes pedir o no, pero estamos todos, ya veo que no solo a nivel de la universidad, sino a nivel del hospital. Para que todo el mundo entienda, esos reactivos son, por ejemplo, si tú tienes un tinte y te vas a tener en tu casa, si no tienes el reactivo para saber qué da al final el color, pues en este caso para saber qué da la prueba, si tú no tienes ese producto no hay prueba que valga porque no se puede elaborar, ¿no? Elaborar. Exacto, porque puedes tomar la muestra pero no puedes procesarla para ver si tiene el virus o no. Y para procesarla necesitas una serie de liquiditos, por eso yo sé bien. Sí, muy bien. Que si no los pides, pues te quedas sin ellos. Pero a todas estas, porque claro, yo veo a todo el mundo demandando, demandando quiero, 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 de si ustedes supieran lo que yo quiero. No se los cuento porque tampoco es eso. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, pero claro, es que los mercados están saturados, todos los países quieren comprar, todos tienen dinero y si no lo sacan de debajo de las piedras. Y me imagino que la oferta y la demanda no solamente subirá precios, sino que habrá fórmulas para llegar o no llegar a esos compradores. En este caso de los reactivos, ayer por ejemplo vi, lo acaba de comentar la cadena SER, que ya están faltando algunos medicamentos necesarios para la sedación, para el dolor. Las máquinas chinas han empezado a funcionar hace poco. Si no se tienen, ¿es porque no se puede? Te pregunto, Jacob, y no es que yo sea conformista en esto. Bueno, ahora mismo estamos en un estado de alerta. Supone que el dinero que hay o la financiación que hay en el gobierno está liberada para cualquier tipo de agencia. Entonces dinero hay, lo que no hay es movimiento de las manos o personas que tengan que hacerlo lo suficientemente rápido como para poder hacer las compras. Esto es como, para que la audiencia lo entienda, es como la carnicería. Tú coges números y si cuando se te pasa el número no has comprado, pues te quedas sin carnet. Pues eso es igual. Efectivamente, hasta el punto que me cuentan que hay un aparato que realiza 1.400 pruebas que si no le ponen los reactivos necesarios, ni pruebas ni nada de nada, ¿no? Porque no se puede usar. Este está en el UCC, me han dicho. Este está en el UCC. Uno de ellos, además de los que tienen, se los sentimos nosotros porque ellos tienen unos turnos más largos de trabajo y pueden trabajar un mayor número de muestras durante más horas. Pero vamos, aquí en el instituto también tenemos máquinas que son capaces de procesar hasta 700 muestras y estamos a la espera de poder pedir reactivos. Ay, mi madre. Todos los días sale algo. Ahora son los reactivos. Ya tenemos guantes, ya tenemos mascarillas, ya tenemos batitas, ya tenemos viseras. Ahora los reactivos. Después las medicinas. Vamos a salir de esto, Jacob. Y estoy seguro que con la ayuda de ustedes mucho más. ¿A que vas a sacar la vacuna tú del coronavirus? Ya verás. La vacuna no lo sé, pero intentar diagnosticar a todo el mundo que pueda, sí, aquí estamos a la espera de poder hacerlo. Pico y pala, pico y pala, como dice el otro. Un abrazo, mi niño. Cuídate mucho y cuida también a la familia, ¿de acuerdo? Igualmente, un abrazo. ¡Gracias!